¡Suscríbete al canal! No, no, aparte, bueno, yo ya hace dos años que trabajo como modelo, e hice muchos catálogos de ropa interior, de bikinis, así que no. Bueno, hay una que está... ¿Y tu familia? Nada. Tu mamá, tu papá, ellos están... Sí, no, no, no me dijeron nada. Decime una cosa, ¿tenés novio? No. Bueno, a partir de esto vas a tener una cola de... una fila que va de acá, se están anotando los cámaras, mira. Mira, Rodo, vos no podés. No, Rodo, vos no podés. No, Rodo, vos no podés. Ahí cambió los colores, mirá. No, esto es prigoso. Uy, te llega a rar con la... Los ochadores. Te llega a rar con esa mecha. Vamos a ver los planos más. Upa, mirá. ¡Oh, no! Esa pose moderna de abrir las piernas es bravísima. Es bravo, es. La vida y el otoriano a Sal y González. Bueno, ya está. Ya está.